El novio de Karen Sevillano exige que le respeten la privacidad a su novia Esto luego de que Bits en su 24-7 la mostrará como Dios la trajo al mundo Y es que si para los que tienen la cuenta Bits y no se están perdiendo el 24-7 Que por cierto la pueden adquirir conmigo Pues Karen Sevillano luego de que se ganara el cuarto privado del líder Pues se fue a bañar Pero el jefe le dijo que tenía que bañarse pero con la puerta abierta Siempre debe permanecer abierta Así que Karen como ya andaba sin ropa pues le tocó abrir así la puerta Y ahí fue la primera vez que se vio Pero luego cuando se estaba vistiendo pues la cámara también la enfocó Así que Neider a través de su cuenta de Instagram se pronunció Y le exigió a Bits y a los de la casa de los famosos que respeten la privacidad de Karen Y hasta de patanes los trató Asimismo le pidió a sus seguidores que por favor vayan a la casa Donde está Karen encerrada y con un megáfono Por favor le avisen que no están respetando su privacidad Para que por favor se cuide más Yo necesito que alguien en Bogotá me haga el favor de ir con un megáfono Allá a la casa de los famosos y ditarle a Karen Karen no están respetando tu privacidad Cuídate Apoyo total para el novio de Karen Sevillano ¡Gracias!